Me ha alegrado mucho porque ha dicho que uno de los más importantes es el de tejer alianzas y sin alianzas verdaderamente poco se puede tejer y pocos compromisos podemos adoptar y poco futuro tiene la Agenda 2030. Usted ha hablado de algunos retos, de los retos más importantes, ha citado algunos, pero muchas veces la colaboración, la iniciativa pública y privada se queda en el diálogo, en el pensamiento, pero no se concreta en qué instrumentos pueden ser palancas transformadoras de cada futuro. No sé si desde la experiencia que tienen esos diálogos, esa colaboración, qué destacaría como instrumentos importantes que se pueden convertir en palancas a futuro. Y por otra parte, volviendo al tema de las alianzas, usted ha hablado de multiactor, multisectorial, multinivel, pero en el Estado español hay diferentes administraciones públicas, diferentes comunidades autónomas que tienen competencias en todo lo que son los ODS y también nos gustaría que hiciera una pequeña reflexión sobre cómo se puede canalizar esa colaboración global. Muchas gracias.